... Seguimos con los ojos puestos en Venezuela, ya se lo había adelantado, sábado 17 de agosto es la fecha que estableció la líder de la oposición, María Corina Machado, acompañada de Edmundo González Urrutia, en este caso han hecho una masiva llamada para una manifestación, no solamente a los venezolanos dentro del país, sino también a los venezolanos fuera. Estamos hablando de los 7.8 o directamente 8 millones de venezolanos regados por el mundo, van a manifestar por la paz, van a manifestar por los presos políticos y por las represiones ocurridas desde el 28 de julio, cuando en la madrugada del 29, Nicolás Maduro fue anunciado como el nuevo presidente reelecto, pero hasta el momento la cuestión de las actas sigue siendo una utopía, un tema de conversación. Vamos a escuchar a María Corina Machado haciendo la invitación. Quiero hablarte a ti, que no te reconoces en esta Venezuela que estamos viviendo, que tienes un familiar, un amigo muy querido, separado por la distancia, que estás cansado de vivir sin luz, sin agua, de no saber qué vas a comer, que te persiguieron por decir lo que piensas o por escribirlo en tus redes sociales, que te despidieron por denunciar todo lo que está mal, que has perdido a alguien querido producto de la violencia del régimen, que no has podido volver a Venezuela a tu país porque te da miedo o porque te anularon tu pasaporte, que no te dejaron votar el 28 de julio o que sí votaste y que ahora pretenden desconocer tu voluntad. Hoy Venezuela está unida, está unida gracias a ti, gracias a los que están adentro y a los que estamos afuera. Es que hoy somos una sola Venezuela, la Venezuela que votó y le ganó a la dictadura y ahora tenemos que cobrar. Sí, tenemos que cobrar porque ganamos y lo comprobamos. Lo estamos haciendo con la confianza de quien tiene las actas en sus manos y de quien no permitirá que nuestros sacrificios sean en baño. Por eso, este sábado, 17 de agosto, vamos a tomar las calles de Venezuela y del mundo. Donde haya un venezolano, allí estaremos juntos. Confía. Esta vez es distinto porque nosotros somos distintos. Gritemos juntos para que el mundo apoye nuestra victoria y reconozca la verdad y la soberanía popular. Bien, ahí estaba María Corina Machado, una marcha multitudinaria a nivel global para pedir el respeto a la soberanía popular. Esto va a pasar el sábado 17 de agosto.